Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludándolos su amigo Dibonaos. En esta ocasión y en este video traemos un diseño para estas temporadas ya de calorcito que se aproximan y como pueden ver estamos trabajando con el pincel número 12 y el make-up de Neofactory número 6. Estos make-up son de una colección, vienen como 8 o 4, no me acuerdo muy bien, y vienen enumerados, entonces vamos a estar trabajando con este pincel que aquí a continuación les estoy mostrando en pantalla y también con el make-up número 6 de Neofactory. Bueno chicas, pues ya habiendo dicho esto, vamos a empezar lo que es la aplicación, vamos a estar empezando lo que es el diseño. La verdad el diseño está súper, súper, súper bonito, quédense hasta el final para que ustedes mismas lo puedan ver y puedan observar lo que es el trabajo de nuestro diseño. Otra vez aquí no sé por qué, les estoy mostrando nuevamente el pincel que es número 12 de la marca Believe Colinsky, 100% pelo natural y pues bueno, vamos a empezar la aplicación, como siempre ustedes ya saben, empezamos de área de peralte, pero en esta ocasión vamos a empezar en área de cutícula porque queremos tener una ligera transparencia en punta, entonces lo que vamos a estar haciendo es difuminar una perla de este cover desde el área de cutícula hacia punta hasta donde alcance, porque ya que en punta vamos a poner decoración encapsulada. Si, escucharon bien chicas, decoración encapsulada, puesto que es lo que anda de tendencia, de temporada, lo que viene para esta temporada de calorcito que ya se aproxima, ya no estamos a nada, ya casi nos está haciendo frío, entonces estoy empezando a subir videitos más o menos como que estas temporaditas. Aquí estoy presionando lo que es el área de cutícula con la punta del pincel para que ustedes puedan observar bien cómo es que yo lo hago. Después de esto vengo con otra perlita un poquito más pequeña, pero a la vez un poco más húmeda, la llevo de igual manera hacia el área de cutícula, la voy difuminando con el cuerpo de pincel y a la vez con la punta del pincel voy sellando lo que son las áreas de cutícula. Eso me evitará chicas y más bien me evitará a tener levantamiento prematuro. Ustedes pudieron observar que ahí con la punta del pincel solamente di una ligera limpieza en el área de cutícula ya que ahí me había quedado un poquito de acrílico y no queremos tener problemas de levantamiento. Ahora de área de peralte hacia punta vamos a estar difuminando lo que es esta perlita cristalina con la que estaremos adheriendo lo que son estas frutitas. Estos son fimos chicas, se llaman fimos, los pueden comprar en cualquier tienda de uñas, en cualquier parte donde vendan uñas los pueden comprar y yo solamente los voy a ir adheriendo con acrílico cristalino. Vamos a pegar algunos más, vamos a aplicar una perlita más de acrílico cristalino y después vamos a presionar lo que es esta decoración y por último una decoración más en esa zona que se ve muy peloncita, aquí vamos a aplicar un poquito más de acrílico cristalino y vamos a adherir lo que es esta sandía. Bueno, este rebanadita de sandía. Ya una vez chicas que las decoraciones estén bien pegaditas, que el acrílico cristalino esté seco para evitar movimientos de las mismas decoraciones y pues que no terminemos encapsulando lo que es hasta el área de cutícula. Aquí con una perla de cristalino es el acrílico transparente, mucha gente no lo conoce como cristalino. Bueno, con una perlita de transparente vamos a hacer la aplicación de área de peralte como pueden observar. Aquí el video va en vida real o en paso real, no le adelanté nada. Aquí lo estamos trabajando despacio para que ustedes puedan observar bien cómo es que yo difumino las perlas. Recuerden que mis perlas, chicas, yo siempre las difumino hacia área de punta y hacia área de peralte para evitar dejar líneas y cuando pongamos la siguiente perla de acrílico cristalino, pues esas perlas, esas líneas se lleguen a ver. Una vez de esto, de haber encapsulado la primer parte de lo que es la uña de área de peralte se apunta, vamos a agarrar otra perla grandecita y la vamos a colocar en área de cutícula. Eso nos va a ayudar, chicas, a dejar un poquito más cubierta lo que es la decoración para evitar llevárnoslas al momento de limado. Eso es muy importante, es un tip que yo les puedo dar. Recuerden limar, perdón, encapsular siempre, siempre muy bien lo que vayan a encapsular porque si ustedes dejan el acrílico cristalino muy delgado, al momento de limar, ya sea con el drill o ya sea con lima 100-100, se van a llevar decoración, la decoración que dejaron encapsulada. Vamos a presionar muy bien los laterales y ya por último vamos a terminar con una perlita en área de punta. Esto nos va a ayudar a encapsular la punta y a darle grosor para poder limar previamente lo que es la base de la uña y con mucha confianza en sí llegar a llevarnos la decoración encapsulada. Aquí vamos a empezar a difuminar hacia parte trasera, vamos a difuminarlo muy bien que las perlas nos queden perfectamente acomodaditas ya para evitar limar tanto. Después de esto ya voy a limar y pulir, me salté lo que es ese paso ya que mucha gente ya lo sabe y aquí les enseño este que es una pintura de óleo. Esta pintura lo que te ayuda es que seca más rápido que la pintura acrílica, chicas, búsquenlas en sus tiendas locales, pregunten por ella y vamos a estar utilizando este puntero con la parte más ancha de lo que es el puntero. Vamos a estar haciendo algún tipo de decoración en esta parte de la uña que solamente va a ser como hacia un lateral de sonrisa cutícula y vamos a estar aplicando una serie de puntitos solamente de arriba hacia abajo, chicas. Aquí vamos a estar aplicándolos en color blanco, puesto que el diseño lo amerita, el diseño es un color claro, entonces no me iba a poner a ponerle puntitos negros o puntitos de otros colores. Solamente estuvimos aplicando esta serie de puntitos, no aplicamos cristales, no aplicamos nada de eso y ahora esperamos, chicas, a que seque perfectamente bien lo que es el óleo o pintura acrílica para evitar llevárnosla al momento de aplicar lo que es el gel. En esta ocasión, chicas, yo voy a utilizar este gel que es para transferir foil. Este gel lo voy a utilizar como para darle una base a lo que es la pintura de óleo, encapsularla un poquito más para que tenga un poco más de duración la pintura, que no se vaya a quedar muy, muy, muy expuesta a lo que es la zona de arriba de la uña para evitar pues que se caiga o algo así, ¿verdad? O que se vaya, pues sí, que se vaya a despintar o algo así. Entonces yo lo que voy a hacer es aplicar una capita de este gel, vamos a aplicarla muy bien, vamos a sellar puntitas y vamos a sellar laterales, esto es para evitar pues levantamiento del mismo gel. Ya una vez que nosotros aplicamos lo que es este gel, vamos a aplicar el Finish Gel, que es el de NA, que es el que utilizo tanto para mis prácticas como para gente, o a veces utilizo otro tipo de geles, pero en esta ocasión vamos a estar utilizando este gel Finish, que es el de NA. La verdad, chicas, yo no sé por qué les dejé tanto tiempo las cosas, a lo mejor porque casi siempre los acelero los videos, entonces por eso quiero dejarles las cositas un poquito más a detalle para que ustedes las puedan ver, puedan encontrarlas o si les quieren tomar Scream Shop, pues lo pueden hacer. Vamos a estar haciendo una aplicación del gel ya para dar finalizado lo que es la uña y enseñarles el resultado, desde área de cutícula hacia punta, como pueden observar ahí, hasta lo hago despacio para que ustedes lo puedan ver un poquito más. Recuerden, chicas, que no es tanto gel, es con una capa ligera, entre más gel no va a brillar más, solamente te va a dar pues más grosor a la uña, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, chicas. Aquí ya solamente estoy dando el finalizado, fijándome bien en los laterales y fijándome bien ahorita en área de punta, aquí como lo pueden observar, voy a meter a curar a lámpara y les voy a dejar lo que es la imagen de cómo finalizó este resultado tan bello. Así es como termina, chicas, el resultado de este diseño de uñas para estas temporadas, pero aquí les vuelvo a mostrar el pincel número 12, porque yo sé, chicas, yo sé que en comentarios me van a estar preguntando sobre el pincel, cuál es, cuál marca es, entonces yo por eso se los dejé, yo creo que bastante tiempecito aquí en este video. También les muestro este monómero que es DNA, pero es la botella café, la que a mí no me hace reacción, es el único, único monómero que a mí no me hace reacción alérgica, puesto que es el único que no me ha hecho la reacción hasta ahorita, chicas, entonces se los súper recomiendo, si tienen alergias, úsenlo, botellita café, tal igual está ahí en la pantalla, y esta es la resina de Acrylove, que también les quiero recomendar, les quiero decir que es muy buena esta resina, la verdad, a mí me encantó, me súper encantó, tiene muy buen pegamento, la verdad está muy, muy, muy buena, recuerden que también necesitamos para la aplicación de uñas, pues una resina resistente, una resina buena, pero que sea especialmente para las uñas, y en este caso yo les puedo recomendar esta, que es la de Acrylove, que casi en todo el mundo anda, casi en todos los países. Y bueno, aquí también les quiero recomendar este pincel, perdón, número 5, que es de la marca Pure Color Nels Art, que es para la tercera dimensión, el número 5, como lo pueden ver ahí, y con este es con el que yo trabajo lo que es mi tercera dimensión, la poca o mucha que llegues a ver. Aquí ya nuevamente les dejo ahora sí el resultado final de lo que es el diseño, a mí la verdad, en lo personal, me encantó el diseño, muy bonito, chicas, recuerden que viene todo esto de temporadas, así que hay que sacar fimos, hay que sacar cualquier tipo de decoración que tengamos para encapsular, y pues ahí está el dato, mis chicas, ahí está el dato, ya qué más les puedo decir, ya qué más les puedo hacer. Entonces, chicas, pues ya casi se va a terminar el videíto, ya mero, ya vamos para el final, ya solamente les estoy modelando lo que es la uña acrílica, cómo es que brilla, cómo se ven las decoraciones encapsuladas, con su buena estructura, su buena punta bien cuadradita, recuerden, chicas, recuerden siempre estructurar bien la uña, y tratar de aplicar el acrílico desde el principio, a fin, bien, para evitar batallar, batallar, o llevarnos mucho tiempo en la zona de limado. Ese es el video que les hice ahora, ese es el diseño, espero que les haya gustado, yo me despido, soy su amigo Diboneos, pero recuerden una cosa, siempre hay que vivir para soñar, y crear para inspirar. Soy su amigo Diboneos, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chaito Valdés! 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 Gracias por ver el video.